Comerciantes Baja Californianos fueron sancionados por la Profeco por incurrir en prácticas abusivas en los precios de productos de consumo básico. Ante las quejas y preocupación de los ciudadanos por el encarecimiento de alimentos básicos derivados de la pandemia del coronavirus en Baja California, el delegado de Programas Federales Jesús Alejandro Ruiz Uribe informó que se realizan operativos con Profeco para sancionar a las empresas que aumente los precios de productos y alimentos de primera necesidad de manera desproporcionada. Ayer realizamos el primer operativo ya para sancionar a los comercios que indebidamente están elevando los precios de algunos productos de la canasta básica, como el huevo, como el arroz, como el frijol. Encontramos ya deficiencias o más bien prácticas desleales de estos comerciantes en el barrio final, en el febrido. Y también en el mercado hidalgo. Es importante decirlo para que sepan los demás comerciantes que vamos. A ver, repita los tres nombres de esos. Smart & Fine. Uno. El mercado hidalgo. Mercado hidalgo. Y el florido. Mercado en florido. Y el mercado hidalgo, pero ¿cómo es posible? Se supone que es el mercado. Ahí es donde encontramos el huevo más alto y no pudieron justificar su compra más alta. Entonces, el día de hoy el operativo se traslada a Mexical, igual a Sancional ya, a varias empresas que ya tenemos las quejas bien investigadas y a revisar otras quejas de carácter permanente. Después tenemos en Ensenada y es un mensaje para todos los comerciantes. Su labor ahora es muy importante. La solidaridad que ustedes pueden tener con el pueblo es muy importante. No cometan el error de traicionar a sus clientes, de traicionar a las personas que les han permitido mejorar sus condiciones de vida durante tantos años. La situación económica es difícil para la población con el desarrollo de la pandemia. La señora María, quien es comerciante en el Sobre Ruedas, dijo que las ventas son muy bajas y no les alcanza para comprar los productos básicos. María dijo que de un día para otro los productos como alimentos han encarecido en los últimos días desde el anuncio de la pandemia y en tiendas de abarrotes. Una cartera de huevos que costaba alrededor de 50 pesos hoy la encuentran en un precio de alrededor de 100 pesos. Es un poquito complicado buscar ahorita alimento porque todo está muy caro y pues ya lo dijo aquí mi vecina. Muy escaso, se pelean por cualquier producto, se jalonean, se ha visto muchas cosas. El huevo, el frijol, el arroz, el agua, las verduras también están muy caras también. El tomate, la cebolla, aguacate, zanahoria, no sé, pues variedad de frutas y verduras. Como yo también vendo en el Sobre Ruedas, también a nosotras nos están descansando, probablemente en un mes a lo mejor nos quiten. Nosotros trabajamos, yo nada más trabajé dos días y no vendí nada por la situación porque no hay gente, por lo de la enfermedad no hay gente. Y ahorita todo el mundo se enfoca a comprar lo suyo, el alimento, principalmente para comer y sobrevivir. Por su parte, el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, anunció que se realizan revisiones del gobierno municipal para que los negocios, abarrotes y comercio ambulante no encarezca los productos y pidió a la población denunciar abusos. Por favor, cualquier abuso que detecten en precios que incrementen de los productos básicos en cualquier establecimiento, háganos llegar. Nosotros vamos a mandar los inspectores correspondientes, vamos a actuar junto con la Profeco para que esos abusos no se den. Ahorita es tiempo de ser solidarios y tenemos que demostrar nuestra calidad no solo como ciudadanos, sino como tijuanenses apoyándonos los unos a los otros. Informó Annalilia Ramírez.